Amigos, me encuentro con Matt Savage, director ejecutivo del World Poker Tour, cuatro veces nominado al Salón de la Fama del Poker y creador de la Asociación de Directores de Torneo. Reglas que hoy se utilizan en todo el globo y no solo en todo el globo, especialmente en Latinoamérica, ¿qué se siente que tus reglas justamente se usan en todos lados? Es emocionante, yo creo que para ellos usar las reglas, básicamente, yo llegué con la idea para la fundación de la Asociación de Directores de Tournamental, yo tomo mucha confianza en eso y creo que eso va a ir un largo camino a mí hacer la Halla de Fama, algún día, espero pronto, pero yo creo que es muy importante que todos en el mundo jueguen con las mismas reglas. ¿Cuál es el mayor desafío a la hora de separar el jugador de póker y el director de torneo? Porque obviamente el director de torneo también ama el póker y quiere estar sentado ahí. ¿Cuál es el desafío? El mayor desafío para mí es encontrar el tiempo para jugar. Siempre estoy trabajando, parece que, y incluso cuando no estoy jugando un torneo, estoy preparando para el próximo en el mundo de la Pocer Tours. Así que para mí, ese es mi mayor desafío. Lo amo jugar en el juego, lo disfruté, y cuando tengo la oportunidad, lo disfruté cada vez que puedo. Lo disfruté más que no lo disfruté, así que encontrar un juego es muy difícil. Pero, bien, voy a jugar cualquier vez que puedo, y espero que pueda jugar más en el futuro. ¿Qué es lo que no hay que olvidarse a la hora de organizar un torneo tan importante como este? No hay que enfocarse en el profesional, no tanto en el amateur. Me gusta mantener el juego divertido, me gusta mantenerlo interesante. Y para mí, para hacer eso, tengo que ser muy paciente con el jugador más nuevo, y aún así, ser fuerte con las reglas. Porque si no estoy fuerte con las reglas, entonces no van a aprender. Y así que cuando se hacen un paso y se hacen un jugador mejor, no se pueden ajustar y tendrán un problema en ese punto. Así que creo que es muy importante jugar con las reglas, pero al mismo tiempo hacerla divertido. Cuanto más se conoce el jugador, mejor se organiza el torneo. Yo creo que cuando se conoce el jugador mejor, es importante. Es lo mismo en cualquier industria, cualquier profesión que tienes. Si conoce tu clientes, si conoce el jugador mejor, entonces vas a proporcionar mejor servicio. Y para mí, es siempre importante que se encuentre a la gente a la primera base. Es muy difícil aquí en Latinoamérica, porque cuando llegamos a la gente y hay 1,000, 1,500, 2,000 jugadores, y todavía no sé ninguno de ellos. Así que es emocionante para mí que no solo me encuentro tantas nuevas personas esta semana, pero intento aprender sus nombres y aprender su lenguaje. Porque el portugués es un poco más difícil para mí, el español es un poco más fácil. Y también la gente de tiempo a tiempo dice que el poker está estacado. Pero cuando llegas aquí, ves que el poker está empezando, no estacado. Sí, no estacado. Si no conoces los jugadores de tu mesa, es normalmente una mesa bastante buena. No sé a nadie, así que me gustaría entrar ahí y jugar un poco de poker aquí, por supuesto. Pero creo que va a ser un mercado creyente, y creo que verás a muchos jugadores de Aladdin haciendo grandes ajustes y también se convirtiendo grandes jugadores. ¿Cómo se combate con la idea de que ya está todo inventado? Bueno, he sido fortaleza en mi carrera de estar aquí por un tiempo, por más de 20 años, así que he inventado muchas cosas de mí mismo. Así que muchas cosas que ves hoy en día, multi-day starts, chip stacks, structures, y cosas como re-entry, he helped either make o popularize. Así que para mí seguir inventando, seguir haciendo nuevas ideas es importante, porque, de nuevo, mantener los jugadores interesados es lo que va a mantenerlos de vuelta. Y así que muchas veces, creo que ser un inventario es un gran parte de lo que un director de turismo hace. Y así que es una parte importante de mí, de lo que hago. Es importante para la Tierra del Mundo de la Pocer, porque la Tierra del Mundo de la Pocer es lo que me gusta considerar la tienda más amable de jugadores en el lugar. Así que, de nuevo, intentamos mantenerlo divertido, mantenerlo amable, mantener nuevas personas que vienen y hacer que crezca el deporte. Díganme sobre los multi-play de día uno de los que comenzaron. Me encanta que la gente juega el día 1A y pasan el día con 20K, y luego juegan el día 1B, y si pasan con más, mantienen ese stack. Nos llamamos esto Best Stack Forward. A muchas veces, cuando llegas a un evento como este, podrías hacerlo a través de día 1A, donde tienen varias días de comienzo. Y lo que pasa es que podrías tener un stack corto. Así que quieres intentar de nuevo, construir un stack más grande y volver. Y no tienes algo que hacer para los próximos días, aparte de disfrutar la bella hermosa y el aire y todo eso. Pero, al mismo tiempo, quieres jugar el juego. Algunas personas juegan solo para divertir, pero si tuvieran un stack más grande, podrían volver a llevarlo y tomar eso. Si se despeguen, ahora tienen algo que caer en. Es llamado Best Stack Forward. Lo he estado haciendo hace 7 años y funciona muy bien. Especialmente los brasileños que le gustan a jugar en el poker. Correcto. Es increíble la pasión que los jugadores de poker brasilianos tienen.